Hola, soy Carlos Rendón y hoy les traigo lo que es una rutina de trabajo concentrado de cadera. Vamos a realizar un trabajo donde involucraremos todo lo que es el lúteo mayor, medio y menor, haciendo trabajos de extensión, elevación pérdica, aducción y abducción de cadera. Listo, vamos a iniciar. Veinte repeticiones, iniciamos elevación pérdica, arriba y abajo, sobre dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, muy bien, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, una vez finalizo, leo un pie y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, cambio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, dieciséis, siete, ocho, cinco, veinte. Una vez finalizo, colchoneta, posición, posición de cuatro apoyos, estén una pierna y voy a hacer el trabajo concentrado solo con esa pierna. Arriba y abajo, inicio, sin flexionar la rodilla, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. De eso hay, dieciséis, siete, ocho, nueve, veinte, cambio, derecha, izquierda, uno, dos, tres, cuatro, en amplio movimiento, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Flexiono, corto y hoy con veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. Cambio y cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciocho, nueve, veinte. Cambio siendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, amplio el círculo. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte. Vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, toce, quince. Eso es, dice, siete, siete, ocho, nueve, veinte. Muy bien. Finalizo. Voy con la otra pierna. Me ubico. Enciendo. Y primer ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, toce, quince, dieciséis, siete, siete, ocho, nueve, veinte. Cambio. Uno, dos, bien amplio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciséis, ocho, nueve, veinte. Cortito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bien arriba. Diez, once, doce, trece, doce, quince, siete, siete, dieciséis, nueve, veinte. Completo. Uno, arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, movimiento continuo, ocho, nueve, diez. Eso es. Once, doce, trece, doce, quince, dieciséis, 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 dieciocho, diecinueve, veinte. Abre y cierra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso es. Dos, tres, doce, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Esciendo y círculo. Uno, dos, fuerte. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, dieciséis, 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 dieciocho, nueve, veinte. Y vuelvo. Uno, dos, tres, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho, nueve, veinte. Muy bien. Una vez finalice todo este circuito, recupero oxígeno a treinta segundos, a un minuto, y vuelvo y recopila todos los ejercicios desde la elevación pérdica. Me va a realizar tres, cuatro, cinco series más. Recuerden que el trabajo es concentrado. Muy bien.